Con esta canción nos vamos hasta cero de en medio Saludando a la familia de la Cruz Y de allí nos vamos a San Moco Ok mi compa mozo Claro, claro Y de ahí nos vamos hasta Oculta de los Llanos Saludando a toda la gente veladora Nunca creí que algún día Yo te encontraría en la realidad Esta parece mentira Que pueda mirar de tu voz escuchar De noche cuando dormía Tú siempre eras mía Y ahora es verdad Eres igual a la niña de mi sueño De labios risueño mirado de miel Como me gusta el color de tu pelo Eres caramelo que quiero morder Ahora sabes lo mucho que te quiero Porque eres tú la niña que soñé A mi lado tener Y así suena Nada más ni nada menos Cerro Sagrado Cerro Sagrado Cerro Sagrado Cerro Sagrado Hasta parece mentira Que pueda abrazarte tu boca a besar Esto ya no es fantasía Ya pueda encontrarte Y ahora es real De noche cuando dormía De noche cuando dormía Tú siempre eras mía Y ahora es verdad Eres igual a la niña de mi sueño De labios risueño mirado de miel Como me gusta el color de tu pelo Eres caramelo que quiero morder Ahora sabes lo mucho que te quiero Porque eres tú la niña que soñé A mi lado tener A mi lado tener La niña que soñé La niña que soñé